Filmógrafo de Catarsis 22, hablándonos de cómo es su aproximación a nuestra cinematografía nacional. ¡Delincuentes! Ahí está la magia, sublimar ondas. Muy jocosas. ¿Cuál es la primera película mexicana que recuerdas haber visto en pequeño? Sí, ¿sabes? Ahí está la parte que me interesa. Mi estructura mental viene de ese cine. El filmógrafo corre y corre y corre. Corre como el celuloide. El Filmógrafo de Catarsis 22. Domingos, 18.30 horas. ¡Gracias!